¡Aclamada a Dios con alegría a toda la tierra! ¡Ah! ¡Canta la gloria de su nombre! ¡Aclamada a Dios con alegría a toda la tierra! ¡Ah! ¡Canta la gloria de su nombre! ¡Ponden la gloria en su alabanza! ¡Decirme adiós! ¡Cuán asombrosas son tus obras! ¡Cuán asombrosas son tus obras maravillosas! ¡Cuán asombrosas son tus obras! ¡Toda la tierra te adorará! ¡Toda la tierra canta tu nombre! ¡Y con María te adoraré! ¡Y con María canta tu nombre! ¡Toda Colombia te adorará! ¡Toda Colombia canta tu nombre! La Eucaristía de hoy domingo 6 de octubre por el eterno descanso De Carmenza Guzmán Emilia Vargas de Gómez Doroteo Gómez Laurentino Díaz Marino Caicedo Antonio Gutiérrez Cecilia Herrera Herrera María Esther Viuda de Granados Agustín y Cleofina Ramírez Fabiola Moreno de Bustamante Marina Pimiento de Rueda Otoniel Y Helio Rueda Yair Gerardo Pineda González Ana Belén Pineda Fuentes María de las Mercedes Galindo Valdés José Joaquín Quintero José Gonzalo Jiménez Alberto Malpica Alejandrina Caicedo Ángel Miro Vázquez Por los esposos Daniel Solano Regina Nelly Pavón Por el cumpleaños de Luz Nelly Pineda Guzmán Carmenza López Sánchez Alfonso Gil Ángel Mariana López Alarcón Carmenelena Carrillo Olga Gil de Carrillo Acción de Gracias por la Vida de Daniela Pérez Ramírez La Salud de Ricardo Garzón Monseñor Julio Botía Monseñor Héctor Salá Monseñor Oscar Urbina Monseñor Héctor Gutiérrez Monseñor Luis Madrid Monseñor Francisco Nieto Jamie Ramírez Dignamaría Rosa Helena Silfrido Luis Eduardo María Eunice El bienestar El bienestar de Lee Lainín Ricardo y Esteban Duque Jonathan Serna Juan Pablo Valencia Por las familias Duque Pérez Y Serna Duque Las necesidades de Adriana Raquel Alarcón Y Andrés Felipe García Todas sus necesidades En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre Y la comunión con el Espíritu Santo Esté con todos ustedes Y con tu Espíritu Humildemente reconozcamos Nuestros pecados Señor Ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor Tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor Ten piedad De nosotros Cristo Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra Paz a los hombres Que ama el Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas El pecado del mundo Ten piedad De nosotros Tú que quitas El pecado del mundo Atiende nuestra súplica Tú que estás Sentado a la derecha Del Padre Porque sólo tú eres Santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria De Dios Padre Amén Oremos Dios Dios Todopoderoso Y Eterno Que con la abundancia De tu amor Desborda los méritos Y deseos De los que te suplican Derrama sobre nosotros Tu misericordia Para que Libre nuestra conciencia De toda inquietud Y nos concedas Lo que no nos atrevemos A pedir Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que hoy reina contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y eres Dios Por los siglos De los siglos Amén Del libro Del Génesis Dijo el Señor Dios No conviene Que el hombre Este solo Voy a buscarle Alguien Que lo ayude Y acompañe Entonces El Señor Dios Modeló con la arcilla Del suelo Todos los animales Salvajes Y todas las aves Del cielo Y se los presentó Al hombre Para ver Que nombre Les pondría Porque cada ser Viviente Debía tener El nombre Que el hombre Que le pusiera Y el hombre Puso nombre A todos los animales Domésticos A todas las aves Del cielo Y a todos Los animales salvajes Pero entre ellos No encontró ayuda Y compañía Entonces El Señor Dios Hizo caer Sobre el hombre Un profundo sueño Y cuando se durmió Le sacó una costilla Y rellenó Con carne El lugar vacío Luego Con la costilla Que había sacado Del hombre Formó a la esposa Y se la presentó Al hombre El hombre Exclamó Esto sí Es hueso De mis huesos Y carne De mi carne Se llamará Esposa Porque fue Sacada Del esposo Por eso El esposo Deja a su padre Y a su madre Y se une A su esposa Y los dos Llegan a ser Una sola carne Palabra de Dios Te alabamos Señor Que el Señor Nos bendiga Todos los días De nuestra vida Que el Señor Nos bendiga Todos los días De nuestra vida Dichoso El que teme al Señor Y sigue sus caminos Comerá del fruto De tu trabajo Será dichoso Te irá bien El Señor Nos bendiga Todos los días De nuestra vida Tu mujer Como una vid Fecunda En medio De tu casa Tus hijos Como renuevos De olivo Alrededor De tu mesa El Señor Nos bendiga Todos los días De nuestra vida Esta es la bendición Del hombre Que teme al Señor Que el Señor Te bendiga Desde Sion Que vea La prosperidad De Jerusalén Todos los días De su vida Que veas A los hijos De tus hijos Paz A Israel El Señor Nos bendiga Todos los días De nuestra vida De la segunda Carta Perdón De la Carta A los Hebreos Hermanos A Jesús Que se hizo Un poco inferior A los ángeles Lo vemos ahora Coronado de gloria Y honor Por haber sufrido La muerte Así que hizo Dios En su amor Que probara la muerte Para bien de todos Y cada uno De nosotros Pues Dios Origen y término De todo Juzgó convenientemente Llevar a una multitud De hijos A la gloria Consagrando Con sufrimiento A su guía Y salvador Porque Tanto Jesús Que nos santifica Como los que somos Santificados Tenemos Un mismo origen Por eso No se avergüenza De llamarnos Hermanos Palabra de Dios Te alabamos Señor Aleluya Aleluya al Señor Aleluya al Señor Aleluya Oh Señor Que los pueblos Te celebre Que los pueblos Te aclamen Todos juntos El Señor El Señor Este con ustedes Lectura del Santo Evangelio Según San Marcos Gloria a ti Señor Jesús En cierta ocasión Se acercaron a Jesús Unos fariseos Y para ponerlo En aprieto Le preguntaron Si un hombre Podía divorciarse De su mujer Él le respondió ¿Qué fue lo que Determinó Moisés? Ellos dijeron Moisés permitió Divorciarse Dándole a la mujer El certificado De divorcio Pero Jesús Les dijo Moisés Os dio esa ley Por la dureza De vuestros corazones Pero desde el principio De la creación Dios los hizo Hombre y mujer Por eso El esposo Deja a su padre Y a su madre Y se une a su esposa Y los dos Llegan a ser Una sola carne De manera Que ya no son dos Sino una sola carne Por consiguiente Lo que Dios unió No lo separe El hombre Una vez en casa Los discípulos Le preguntaron Sobre lo mismo Y él les dijo El que se divorcia De su mujer Y se casa Con otra Comete adulterio Contra su mujer Y si ella Se divorcia De su marido Y se casa Con otro Comete adulterio Entonces le trajeron Unos niños Para que los bendijera Pero los discípulos Los reprendieron Al ver esto Jesús se disgustó Y les dijo Dejad que los niños Se acerquen a mí Y no se lo impidáis Porque el reino de Dios Pertenece A los que son como ellos Os aseguro Que no entrarán En el reino de Dios El que no recibe Como No me recibe Como a un niño Después abrazó A los niños Y se puso A bendecirlos Imponiéndoles las manos Palabra del Señor Podríamos decir Por el contexto De estas lecturas Que podríamos llamar El día de la familia Porque Gracias a Dios A su Sapiencia Al crear el hombre No creó Solo hombres Y dejó De lado A las mujeres Sino que los creó Como pareja humana Y da origen así A la familia El libro del Génesis Tiene una narración En un estilo literario No es que No es que vengamos así Tan Plásticamente De un montón De barro Sino El escritor sagrado Se preguntó Cómo pudo haber sido El origen De la creación Y del mundo Y del ser humano Y para poderlo explicar Se valió De la figura Del alfarero De la figura De barro Hay dos Dos narraciones En el libro Del Génesis Sobre la creación Pero lo importante De esto No es Tanto el cómo Fue que lo hizo Sino qué fue Lo que hizo Y Dios Hizo La existencia Dios Da origen A la pareja Humana Y a la familia El Evangelio También nos pone En sintonía Precisamente Con el tema De la familia El matrimonio Y el divorcio Y los hijos Pero Más que detenernos En ese tema Veamos Nuestra propia realidad Cómo está Conformada Nuestra familia Que Aprovechamos De ella En el buen sentido De la palabra En la familia Se aprenden Los valores Se aprende La disciplina Se aprende La generosidad Se aprende A orar Se aprenden Los buenos modales Se aprende A reconciliar Todo lo que somos Prácticamente Lo aprendemos De nuestra familia Pero cuando No existe La familia Entonces El vacío Es Crítico Muchas cosas De las que pasan Hoy malas En la sociedad Causadas Por hombres O mujeres Se deben Se deben A unos vacíos En la educación En la catequesis En la vida familiar El papá Y la mamá Tuvieron que irse A trabajar Quedaron los niños A disposición De un televisor El papá Se fue Por el pan Y no volvió La mujer Quedó sola Y tiene que Atender Los gastos Del hogar Y dejar Los hijos En manos De otras personas O del televisor Y así Entonces Otros Fueron los que Infundieron En la mente De los niños Lo que hoy Estamos viendo Violencia Agresión Y maltrato Que esto Cambie Pedimos al Señor Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció Ajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Al tercer día Resucitó Entre los muertos Subió a los cielos Y está asentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí A venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Como intención De esta Eucaristía La paz En el Medio Oriente Y el sínodo De los obispos En Roma Entre tus manos Están mi vida Para vivir Entre tus manos Entre tus manos Confío y sé Confío en mi ser Orada hermanos Para que nuestro sacrificio Unido al sacrificio De Cristo Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para el avance Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Acepta Señor Acepta Señor El sacrificio Que tú nos mandaste Ofrecer Y por estos sagrados Misterios Que celebramos En cumplimiento De nuestro servicio Dígnate llevar a cabo En nosotros La santificación De tu redención Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Por tenerlo levantado Ante el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Omnipotente Y eterno En quien vivimos Nos movemos Y existimos Y todavía Peregrinos En este mundo No solo Experimentamos Las pruebas Cotidianas De tu amor Sino que poseemos Ya la prenda De la eternidad Porque al tener Las primicias Del Espíritu Por quien Resucitaste a Jesús Entre los muertos Esperamos Disfrutar eternamente Del misterio pascual Por eso Nosotros Unidos a todos Los ángeles Te alabamos Y te aclamamos Llenos de alegría Dios del universo Santo es el Señor Hosanna en el cielo Hosanna en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado a su pasión Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad y comed Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad y bebed Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Este es El misterio De la fe Anunciamos Tu muerte Porque clamamos Tu resurrección De el Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Reunida aquí En el domingo Día en que Cristo Ha vencido a la muerte Y nos ha hecho Partícipes De su vida Inmortal Con el Papa Francisco Nuestro Obispo Luis José Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Como haría la Virgen Madre de Dios Los apóstoles San José Y cuanto vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartí la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo Su divina enseñanza Nos animamos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Si no la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre Con ustedes Un saludo de paz Cordero de Dios Tú que quitas El pecado Del mundo En piedad De nosotros En piedad Cordero de Dios Tú que quitas El pecado Del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es Jesucristo El Cordero de Dios El único que quita El pecado del mundo Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme Gustad y ved Que bueno es el Señor Dichoso Quien se acoge A él Ya no eres Mán Niño Ahora que eres Cuerpo y sangre Vives en mí De rodillas De rodillas yo caigo Cuerro amor Amor divino Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti Comunión espiritual Jesús mío, creo que estás presente en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti No permitas que jamás me separe de ti Amén Oremos Dios omnipotente, saciados con el alimento y bebidas celestiales Concédenos ser transformados en Aquel a quien hemos recibido en este sacramento Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Amén Podemos ir en paz Nuestra Señora de Guadalupe Llega por nosotros Camino a la ciudad Un buen indio una mañana Cuando al templo iba a rezar Cuando al templo iba a rezar Pasar por despellar Se le iluminó la cara Y allí se puso a rezar Cuando Juan Diego contó Lo que había pasado Y falta de devoción Hasta el obispo dudó Que un niño se ha parrado Fiese a la Madre de Dios Al ser de día Ave María Una mañana Guarupana Descendiendo de los cielos Se le apareció a Juan Diego Nuestra Virgen Vivienda Inscreta Valería Alら Guarupana El Subtitulado Abilación Gracias.